Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy chicos vamos a ver los Moyu RS2 y RS4M magnéticos. Son cubos con una altísima relación calidad-precio, giran genial y nada, vamos a analizarlos un poquito con detalle en este vídeo, a ver qué secretos esconden estos cubos. Ok chicos, pues vamos a ver dos de los cubos con más alta relación calidad-precio del mercado. Venga, vamos a abrirlos. Ok, pues por aquí los tenemos, como veis vienen con algunos accesorios, que serían un soporte y un destornillador para el ajuste. Vienen los dos exactamente de los mismos accesorios, vamos a apartarlo y bueno, vamos a ver los cubos, qué es lo que nos interesa. El Moyu RS3 2020 es un cubo que es todo un éxito, es brutal, estos son de la misma línea. Ha sido todo, es todo una maravilla de los cubos de Rubik, porque bueno, es un cubo de Rubik de gama media, incluso tirando para alta se podría decir, a un precio de un cubo de gama baja. Estas son las versiones de 2x2 y de 4x4 y la de 2x2, la noto súper pesada. Es un cubo, 4x4 pesa más, pero no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, no sé qué llevará el bicho este por dentro, pero es increíble. Vale, tienen los mismos colores, el mismo tipo de plástico, es un plástico así mate, no tiene brillo, entonces nada, son muy bonitos. Y bueno, y la sensación, va a ser lo mismo con respecto al RS3, cubos con un precio de gama media-baja y son cubos de gama media-alta. Son una auténtica maravilla, giran súper bien, la sensación es muy buena, son magnéticos. En este, por ejemplo, vamos a probar un corte 45, le cuesta un pelín, supongo que será tema de ajuste, pero bueno, un poquito menos, lo hace sin ningún problema. Y corte inverso, pues más de lo mismo. La sensación magnética, es fuertecita, eh. No diría extremadamente fuerte, pero media-alta, media-alta, tirando para fuerte, ¿no? Se nota bastante, si hacemos un giro así, ¿veis? De hecho, vale, lleva los imanes, se pueden, como es un blanco primario, se pueden entrever en el plástico ahí las posiciones de los imanes. Y nada, son, ya digo, este bastante, una sensación bastante buena, ¿no? Se nota un muy buen cubo de Rubik 2x2 para practicar velocidad. Sí que los hay mejores, pero también más caros. Y el 4x4, el 4x4 mola mucho, ¿vale? Tiene una sensación, en las capas externas, una sensación más genética media, y en las internas, también media, pero bueno, media-alta, ¿vale? Se nota un poquito más. Hay diferencia, ¿vale? Pero bueno, he probado cubos en los que la diferencia es mayor. En estas, en las capas externas, se nota bastante, ¿vale? Un corte de esquina aquí, ¿vale? Van, como habéis visto, los hemos, los acabamos de desprecintar, van recién sacados de las cajas. Entonces, esto con ajuste y lubricante, pues bueno, ya quedan al gusto y seguro, ¿no? Que ya cada uno los puede dejar bastante mejor, ¿no? Vale, vamos a hacer por aquí una computación tipo T. ¿Veis? Vale, la parte 3x3, muy buena. La parte interna, también muy buena, ¿vale? Se nota un cubo de Rubik y muy bueno. De hecho, este cubo, 4x4, en 2018-2019 lo llegan a sacar y sería el mejor 4x4 del mercado. Lo único que, bueno, va evolucionando la cosa. Bueno, el mejor de los de los mejores, para mí cuando sacaron el Moyu Aosu GTS-V2M, ahí se marcaron los de Moyu un pepino de cubo que es difícilmente superable. Vale, pero bueno, sí que hubo ya modernitos, ¿no? Como el VAL4, no sé, el Aosu WRM y todos estos que, claro, son mejores, pero son muchísimo más caros, ¿eh? Hay bastante más diferencia de precio que de rendimiento. Vamos a ver un corte, una capa, y en esta línea lo hace sin problema. Un poquito más también lo hace y un poquito más ya le va costando, ¿no? Y con dos capas, pues bueno, va a hacer lo mismo. Por aquí, sin problema. Por aquí, sin problema. Vaya, lo hace, llega casi hasta la línea, ¿vale? Un corte en un 4x4, este corte es un corte bastante alto y mirad, lo hace sin problema. Vale, vamos a mezclarlos los dos y hacemos algunas resoluciones. Vale, vamos a resolver los dos a la vez. Pero bueno, ya digo que la sensación es muy buena. Son cubos muy, muy recomendables. Quien tenga el Moju RS3, que seguro que lo tendréis muchísimo, porque ese cubo ha hecho un éxito, porque ya digo, tiene un precio bastante bajo, está por menos de 10 euros y compite con muchos cubos buenos de velocidad. Pues estos igual, ¿vale? Estos tienen un precio bajo y compiten también con muchos cubos de velocidad. Por cierto, notición y bombazo. Van a sacar el RS3, ¿vale? Mágenle. Bueno, creo que lo he dicho bien, que sería, si no me equivoco, es como el RS3, como el 2020, no sé si tendrá alguna actualización en la pieza, en el diseño, pero lo que cambia principalmente es que elimina el muelle, no tiene muelles en el sistema de ajuste dual. Y diréis, vale, no tiene muelles, ¿qué tiene entonces? Porque de alguna forma tendrá que hacer esta elasticidad. Pues es una muy buena idea, no la había visto ni pensado ni nada. Le han puesto, en lugar del muelle, dos imanes que se repelen, ¿vale? Entonces esos dos imanes, claro, hacen lo mismo que un muelle, ¿no? Si un muelle constantemente está haciendo una presión, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, pues los dos imanes que se repelen harán lo mismo. En lugar de una, ¿cómo sería? En lugar de una compresión, una atracción, no sé, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre de la fuerza, ¿no? Cuando se tira así, una, ¿no? Cuando tiramos así, hacia estos extremos, ¿no? Sería como una atracción, la atracción sería así. En fin, ¿me entendéis? Pero bueno, es muy buena idea, tengo muchas ganas de probarlo. Ese saldrá próximamente. Entonces, nada, vamos a resolver estos dos cubos y con eso se quedan vistos. Pero ya digo, muy, muy recomendable. Os dejo en la caja de descripción los enlaces a los productos para que los podáis ver y comprar en cubekids.com. Así que, nada, lo de siempre. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en otro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!